Un saludo, buenas tardes. Los 1.320 usuarios del servicio de ayuda a domicilio de la capital almeriense van a poder participar en una actividad novedosa que el ayuntamiento y la empresa concesionaria de este servicio, CLECE, han puesto en marcha con motivo de su primer aniversario. Se trata del Árbol de los Deseos, una iniciativa con la que se podrá hacer realidad la petición de uno de estos usuarios, como por ejemplo, desplazarse hasta la capital de España, visitar a un ser querido que no vende desde hace tiempo o cualquier tipo de gesto que le haga feliz. Además, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega, ha destacado el gran trabajo que llevan a cabo los 500 trabajadores de este servicio para atender a nuestros mayores y a las personas discapacitadas. Consiste en la entrega de estos 1.320 usuarios de una ficha donde podrán inscribir un deseo, una experiencia que quieran tener en su vida, un sueño que quieren realizar. Y estarán asesorados por sus auxiliares, por las personas que les cuidan. Ellos estarán, en este caso, asesorados para rellenar la ficha y hacer con ellos ese estudio mental de qué queréis vosotros, qué sueño queréis conseguir. Y aquellos que se hayan acercado hoy hasta el Hospital de Torrecárdenas se habrán dado cuenta que ya no se puede acceder con el coche hasta la puerta principal. Un cambio provocado por las obras del materno infantil. Hasta al menos el segundo trimestre del próximo año solo podrán acceder hasta la entrada principal el transporte público y el sanitario. Así como aquellos coches particulares con tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad o que transporten a personas con movilidad reducida. Así solo hay una vía de acceso, la más común, desde el Estadio Juan Rojas, el Campo Juan Rojas, y que podrán aparcar en los parkings ya asistentes. Por otro lado, queda habilitada como salida el segundo acceso al hospital creado hace ahora unos años por la zona de la PIP. Lo comentábamos al principio de nuestro informativo, los 1.320 usuarios del servicio de ayuda a domicilio de la capital almeriense van a poder participar en una actividad novedosa que el Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria de este servicio, la empresa CLECE, han puesto en marcha con motivo de su primer aniversario. Se trata del denominado Árbol de los Deseos, una iniciativa con la que se podrá hacer realidad la petición de uno de estos usuarios, como por ejemplo el desplazarse hasta la capital de España, o visitar a un ser querido que no ve desde hace tiempo, o cualquier otro tipo de gesto que le haga feliz. Además, la concejal de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega, ha destacado el gran trabajo que están llevando a cabo los más de 500 trabajadores de este servicio que realizan y atienden a nuestros mayores y a las personas discapacitadas. Consiste en la entrega a estos 1.320 usuarios de una ficha donde podrán inscribir un deseo, una experiencia que quieran tener en su vida. Ah, perfecto, esa sería la ficha. Un sueño que quieren realizar. Y estarán asesorados por sus auxiliares, por las personas que les cuidan. Ellos estarán, en este caso, asesorados para rellenar la ficha y hacer con ellos ese estudio mental de qué queréis vosotros, qué sueño queréis conseguir. Por otro lado, la DIL de Familia e Igualdad del Ayuntamiento también ha lamentado las críticas vertidas desde las filas socialistas y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas del consistorio para que apoyen los presupuestos municipales. Este año contempla un importante aumento de las partidas destinadas a asuntos sociales. Sea completo un presupuesto, como he dicho, que se va a triplicar, a mí lo que me gustaría es que, como no tenemos mayoría absoluta y para aprobar unos presupuestos hay que levantar 14 manos, me gustaría que apoyaran todos los partidos, por lo menos en lo que a nosotros nos parece más importante al Partido Popular, que es el área de Familia y de Igualdad de Oportunidades. El área que está día a día trabajando con las personas que más lo necesitan. Por otro lado, y ya por último, en este caso, la concejal del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega, ha señalado que el Ayuntamiento de Almería no ha recortado en materia social y que cumple rigurosamente con las partidas cofinanciadas con la Junta de Andalucía. Que de hecho hemos dicho muchas veces que si tuviéramos que poner más dinero no nos importaría sabiendo que sale el dinero de los almerienses, que no es normal, porque debería salir de la Junta de Andalucía. Así como hacemos en el plan concertado. El plan concertado, como bien saben ustedes, tiene que ser el 33% el Gobierno, 33% y pico la Junta y 33% el Ayuntamiento. Pues bien, ni el Gobierno cumple ni la Junta de Andalucía cumple. Los que están pagando casi un 70% de ese plan concertado es el Ayuntamiento de Almería, porque nos debemos a nuestros ciudadanos. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, confía en que el Plan General de Ordenación Urbana, el PGO, salga adelante cuanto antes y espera que la Junta de Andalucía muestre voluntad para poder llegar a acuerdos que lo hagan posible. Nosotros defendemos algo que es defendible y si no fuera defendible, nosotros no vamos a defender nunca nada que sea ilegal. El otro día estuvo el consejero en la ciudad de Almería y decía que el Ayuntamiento, que se estaba colaborando para que el Ayuntamiento hubiese un plan general dentro de la legalidad, ni que nosotros quisiésemos aprobar un plan general ilegal. Lógicamente no se podría aprobar, porque para empezar tiene que llevar su informe favorable. Con lo cual, dentro de ese sentido, nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo pronto, que la Junta se tome en serio el Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Creo que hay voluntad de ello y otra cosa es que las noticias vengan pronto. Por otro lado, el concejal ha explicado su intención de viajar a Madrid para volver a poner encima de la mesa proyectos como la eliminación del paso a nivel del Puche, el soterramiento o la ampliación del Paseo Marítimo. No, no os puedo decir nada porque son, en fin, como se habían cambiado los altos cargos del Gobierno, y hay que ir a presentarse y a tocar la puerta, porque tenemos muchas cosas pendientes en la ciudad. Tenemos pendiente el soterramiento de las vías del paso a nivel del Puche, tenemos pendiente el arreglo o la restauración de la estación intermodal, tenemos pendiente algunas cositas también con el Ministerio de Hacienda, tenemos pendiente la ampliación efectivamente del Paseo Marítimo. Es que tenemos muchas reuniones que no habría que tener, a lo mejor, si no hubiese cambio en el Gobierno. Pero ha habido cambio en el Gobierno que tenemos que poner de actualidad. Hasta al menos el segundo trimestre del próximo año, solo podrán acceder a la puerta central del Hospital de Torrecárdenas, así como a las consultas externas, el centro de transfusiones o el edificio de dirección, los vehículos de transporte público y sanitario, así como aquellos coches particulares con tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad o que transporten a personas con movilidad reducida. Cualquiera que vaya a partir de ahora al centro hospitalario de Torrecárdenas tiene que tener muy claro que solo hay una vía de acceso, la más común desde el Campo Juan Rojas y que podrán aparcar en los parking y asistentes. Por otro lado, queda habilitada solo como salida el segundo acceso al hospital, creado hace unos años por la zona de La Pipa. Una alteración del tráfico que está provocada por las obras del materno infantil, que cuenta con un presupuesto de 26,5 millones de euros. La Navidad es sinónimo de fiestas, compras y mucha, mucha gente en la calle. La Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado velan porque todos tengamos una época navideña sin robos y piden, por tanto, la colaboración de todos. Con la llegada de la Navidad, la Policía Nacional activa la campaña Comercio Seguro, refuerza la presencia de agentes en zonas de gran afluencia de público y además aconsejan a padres y madres mucho cuidado con sus hijos para evitar sustos. En estas fechas, que hay grandes aglomeraciones de gente en centros comerciales o zonas de ocio, el primer consejo que estamos dando es no perder de vista a los más pequeños de la casa. Es muy importante anotarles en el brazo el número de teléfono o ponerles una pulsera identificativa o un colgante, de tal forma que si los pequeños se pierden nosotros podamos contactar con los padres. Además insiste en la necesidad de extremar la precaución ante los timos clásicos que vuelven por Navidad. Vuelve el timo del tocomocho, que es que te ofrecen un décimo de lotería o una participación que supuestamente está premiada. Vuelve el timo de la estampita, que es que te ofrecen dinero falso a cambio de un negocio o también nos podemos encontrar en las calles céntricas con los trileros. Te hacen participar en un juego en el que siempre pierdes, nunca ganas. Más consejos si se van de vacaciones no den pistas a los ladrones de que no están en casa. No hacer público que vamos a efectuar ese viaje y vamos a dejar nuestra casa sola. Cerrar con llave, dejar las persianas medio bajadas y sería ideal poner algún tipo de interruptor que te haga encender y apagar la luz de forma automática. Lo que está claro es que no podemos dejar que los cacos nos arruinen la Navidad. Más de 200 representantes de comisiones sobre la SUGT, los sindicatos de clase en la provincia de Almería, se han concentrado esta mañana frente a la puerta de la subdelegación del gobierno para exigir un justo reparto de riquezas. Los sindicalistas piden, en este caso, la derogación de la reforma laboral, así como la de la ONCE y otras normativas que hayan nacido con la finalidad de empobrecer a este país. Una concentración que se está llevando a cabo en todas las capitales de provincia y que va a culminar con una gran manifestación este próximo domingo. Desde los sindicatos aseguran que si las circunstancias no cambian, no descartan una huelga general. Promover una serie de movilizaciones para rescatar los derechos perdidos de los trabajadores, de las trabajadoras, para fijar unas pensiones dignas y asegurar sobre todo el futuro de nuestras pensiones, para pedir la subida del salario mínimo interprofesional, que no es suficiente con el 8%. Nosotros exigimos que como mínimo sea el 60% del salario medio en este país y sobre todo para revertir los efectos nocivos y para derogar la reforma laboral. Lo sabéis, se inicia esta serie de protestas porque creemos que ya es suficiente, ya está bien que al final que los que estemos pagando la crisis seamos siempre los mismos, los trabajadores y trabajadoras de este país, que las subidas que el gobierno dice que está habiendo en las empresas no se están revertiendo los salarios, los salarios que deben estar más abajo. La crisis que sufre el país desde el año 2008 ha mostrado que no solamente es económicamente, que está afectando también a sectores sociales, territoriales y políticos. Todo ello lleva a una pérdida de calidad en los servicios públicos. La propuesta Marea Blanca lucha por defender el derecho de la salud en la ciudad de Almería. La Marea Blanca de Almería, unidos y unidas somos más fuertes en la defensa de nuestra sanidad pública, defiende y promueve el derecho a la salud plena de las personas. Ayer se celebró una asamblea en la puerta principal del Parque de las Familias, donde acudieron las personas preocupadas en conseguir mejores resultados. Tras los recortes sanitarios provocados por las decisiones de la Junta de Andalucía y por los gobiernos del Estado, nuestra provincia no ha conseguido alcanzar las cotas medias de servicio sanitario público que indican los organismos internacionales y que merecen las personas que habitan para tener una vida digna. Esta propuesta ciudadana se realiza para concienciar a la población de la realidad y veracidad de lo que ocurre en el sistema sanitario público almeriense. Este fin de semana el municipio de Jergal va a acoger las Jornadas Provinciales de Moros y Cristianos. Se trata de representaciones teatrales populares en las que intervienen dos bandas o comparsas que muestran una recreación fidedigna de la historia. Trece municipios de la provincia van a participar en las Jornadas de Moros y Cristianos que este fin de semana tendrán lugar en el municipio de Jergal. Se trata de una actividad en la que habrá más de 300 figurantes que recrearán parte de la historia cristiana y morisca de nuestra tierra. Un foro donde dar a conocer a través de especialistas en la materia, el origen, la evolución y la puesta en escena de esta parte de la historia hasta llegar a nuestros días. Hemos emprendido este año este proyecto con la finalidad de dinamizar socioculturalmente y también económicamente a la provincia de Almería mediante la implantación de una nueva línea de trabajo basada en la historia como hilo conductor que ayude precisamente a dar a conocer y a dinamizar el patrimonio cultural de la provincia de Almería. La fiesta de Moros y Cristianos en Jergal pues es lo más grande que pasa en nuestro pueblo. Esto tiene, pues lo venimos conociendo de siempre, estas fiestas se vienen celebrando, se han ido incorporando algunas cosas más. Antes se ceñía a lo que eran las relaciones entre Moros y Cristianos durante los tres días y a la guerrilla, pero hace bastantes años también se incorporó algo tan importante como es el desfile. En esta edición además habrá dos exposiciones, una sobre indumentaria civil y militar del siglo XVI y otra sobre fotografía. El municipio de Jergal ha destacado que esta actividad será la antesala de las fiestas de Moros y Cristianos de este municipio que tendrán lugar los próximos días 2021 y 22 de enero. El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, se ha referido a las seis nominaciones a los Goya que ha recibido las distintas películas que se presentaron en el Festival de Fical, el Festival Internacional de Cine de Almería, de este año, destacando la importancia que está acogiendo poco a poco este festival. Muchísimas nominaciones y eso es seña de que la calidad de nuestro festival, las producciones que han participado en el mismo, las obras que han participado en el mismo, han sido buenas, porque el reconocimiento que se tiene en la máxima expresión de los premios a nivel nacional como son los Goya, que haya seis nominaciones en distintas especialidades, pues es bastante... a nosotros nos enorgullece y es muestra de que el Festival de Almería empieza a interesar. Este próximo fin de semana se celebra en el municipio de Fines la Feria Almería Tiene Norte. Se trata de la cuarta edición de una actividad que se llevará a cabo el sábado y el domingo y se espera que acudan visitantes de todos los puntos de la provincia de Almería. La feria es Almería Tiene Norte, hay una cantidad de actividades durante los dos días, 17 y 18, es decir, este sábado y este domingo, a partir de las diez y media de la mañana, y allí vamos a poder encontrar pues todo tipo de degustaciones, de empresas expositoras, habrá embutidos, quesos, vinos, todo lo relacionado pues con la gastronomía, ya no solamente de la comarca sino de parte de nuestra provincia, además de actividades culturales, deportivas, encuentros, encuentros de caballistas. Y el Archivo Provincial acoge desde hoy importantes documentos pertenecientes a José María Artero. Con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, se ha hecho una recopilación de fotografías e informes del que fuera profesor, editor, concejal y animador cultural de la capital almeriense. El documento del mes de este archivo estará expuesto en estas dependencias para que los almerienses y visitantes conozcan el trabajo y vida de este destacado almeriense que trabajó tanto por el desarrollo de la vida cultural de Almería entre los años 50 y 90. Además, el responsable de este trabajo, José Domingo Lentisco Puche, insiste que el nombre de Artero sería ideal para la futura Biblioteca Municipal de Almería. Creo que lo más y lo ideal sería que la nueva biblioteca, y eso naturalmente no nos corresponde a los que estamos aquí, sino que nos corresponde a sus gestores, a sus propietarios que son el Ayuntamiento de Almería, pero va a ser difícil encontrar a alguien que tenga una vinculación tan grande del libro, que no esté hoy entre nosotros, naturalmente, que tenga una vinculación tan fuerte con el libro, desde cualquier punto de vista, que sea superior a Artero. Quizás Celia Viña, desde otro punto de vista, más literario, más de edición, pero será difícil que encontremos a una persona que tenga más a su favor que José María Artero para que la nueva biblioteca municipal, pública, lleve su nombre. Ayer les informamos que fue una jornada muy completa en el seno del club almeriense, ya que se celebró la comida de Navidad y también la Junta General de Accionistas, una asamblea de reducida asistencia en la que se aprobó el presupuesto y se informó de las próximas decisiones deportivas. La Unión Deportiva Almería celebró en Asamblea General la Junta General de Accionistas en la que, con carácter anual, se aprueban las cuentas del club y se presenta el presupuesto del nuevo proyecto deportivo. Lo más importante de la asamblea, presidida por el accionista mayoritario, es decir, el presidente Alfonso García, fue la aprobación de un presupuesto para esta temporada 2016-2017 de 11 millones y medio de euros, es decir, un millón y medio menos que en el ejercicio del pasado año. Un pasado ejercicio que arrojó un superávit de 2,2 millones de euros, gran parte del cual se destinará a compensar los déficits acumulados en ejercicios anteriores. Pero además de los asuntos económicos, el presidente comentó a los asistentes a la Asamblea que habrá movimientos de jugadores en el mercado de invierno, que la entidad tiene previsto incorporar dos o tres refuerzos en el mes de enero y que por lo tanto también habrá que conceder ese mismo número de bajas en la actual plantilla. El deporte popular y el competitivo se vuelven a dar la mano un año más en la media maratón de Almería, la gran fiesta del atletismo almeriense que tendrá lugar el 5 de febrero de 2017, del próximo año. Una prueba ineludible que sigue apostando por el mismo circuito y que este año quiere abrirse aún más a los participantes que lleguen fuera de nuestra capital, facilitando su alojamiento. Ya inscritos 700 deportistas, un 80% más que en la edición anterior. Hasta el 16 de enero se puede completar la inscripción tanto para la media como para los 9 kilómetros saludables o las pruebas infantiles. Este año parte de los beneficios que se recauden de esta prueba irán destinados a UNICEF. Tanto por tradición como por proyección internacional y por el número de participantes, el medio maratón se confirma como uno de los grandes eventos del año y en esta ocasión redobla sus esfuerzos para atraer a los de fuera. Para ello, se va a ofrecer alojamiento gratuito en las instalaciones del Estadio de los Juegos para todo aquel corredor que desee poder dormir durante toda la noche previa antes de la carrera y va a contar con todo lo necesario para su jornada deportiva. Esta iniciativa permitirá que todos los participantes de la carrera puedan colaborar con los programas a favor de la infancia, como ha dicho Juanjo, con una donación de un euro solidario de su inscripción. Este importe puede parecer pequeño, se transformará después en vacunas, alimentos, mantas, agua potable, educación o protección para millones, miles de niños y niñas. Y para cerrar hoy lo vamos a hacer con el tráiler de la obra El Padre que llega mañana viernes al Auditorio Municipal Maestro Padilla. El veterano actor argentino Héctor Alterio da vida a Andrés en la obra del francés Florian Zeller. El Padre, bajo la dirección de José Carlos Plaza. Esta producción de pentación espectáculos es calificada por su autor de farsa trágica y ahí radica su grandeza y su dificultad. Trata un tema tan espinoso como la pérdida de la realidad debido a la vejez. Contar con Héctor Alterio para el papel principal convierte este proyecto en un sueño para cualquier equipo ya que el rigor, la inteligencia, el dramatismo y el sentido del humor están garantizados. Como les decimos, mañana viernes a partir de las 9 de la noche en El Maestro Padilla. Con estas imágenes de este adelanto, si quieren ustedes acercarse al teatro, al teatro en este caso Maestro Padilla, pueden acercarse mañana a partir de las 9 de la noche. Tendrás más información aquí en Intralmería de Invisión a partir de las 8 y media. Pase una feliz tarde. Me encanta mirar por sorpresa. Bueno, ¿y usted en qué trabaja? Eh, ¿bailarín? Sí. ¿Papá? ¿Qué? ¿Eras ingeniero? No, 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 no Gracias por ver el video